Primer partido de 2021, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo son las sensaciones? Bueno, tenemos que volver a competir y estamos recuperando a la gente de buenas, buenas porque no hay ni un partido fácil, este venía con novedades, es un partido difícil de plantear y es un equipo que tiene muy buenas rachas, tienes jugadores muy fuertes que una racha te puede llevar el set, ha pasado en un set que no jugamos tan mal, pero hemos dejado ese set, pero claro, no esperemos ganar nada fácil, estamos contentos. Hemos visto que has metido a muchos jugadores en cada set, para que vayan ganando minutos de cara a lo largo que puede ser la temporada. También, pero para sacar lo mejor de ellos, tengo jugadores con características muy marcadas, Gaby hace un trabajo atrás espectacular, Juan me ha adelantado mucho mejor, Renzo es un poco la mezcla de los dos y estoy intentando tenerlos más tiempo, cada uno en su sitio en la pista, el tema de él, Vic y Adel y Walter igual, estoy intentando sacarme yo más perfecho de ellos y así juegan más también, juegan todos y es importante por lo que puede venir. Por el tema del COVID, ¿ya están recuperados al 100% los jugadores? ¿Crees que todavía les falta un poquito? ¿Cómo ves? Ahora estaban recuperando tono muscular, perdieron mucho y ahora ya están más fuertes, pero están un poco lentos, un poco cargados y creo que seguiremos así un par de semanas más, porque tenemos que priorizar la Copa y aunque dejemos un punto en el camino, tenemos que poner la cabeza ahí. Ahí está lo que dicen, ¿no? La Copa objetivo fijado, ¿no? Para este año 2021. Sí, competimos cada sábado, hay que rendir cada sábado, pero hay que hacer un trabajo paralelo. Nos jugamos mucho ahí, es importante, una competición muy importante para cada uno de los jugadores, para el club y para todos, entonces hay que hacer una apuesta a punto para la Copa. Última pregunta, por lo que parece el próximo partido en casa va a ser sin público, ¿te apena esto? Me apena mucho, me apena, pero me apena mucho más la situación que vivimos todos y es un detalle más dentro del drama que estamos viviendo, que podamos transmitir con la calidad que estamos haciendo y que la gente ve su casa y estaremos contentos sabiendo que la gente está ahí. Por nada, Marcos, feliz año y enhorabuena por esta primera victoria y que siga así todo. Bueno, feliz año a todos y gracias.